Hola, yo soy Marcela Morán, yo dirijo el grupo Teatro de Cálida Seña. Este es un grupo de teatro de nueva creación, es un grupo de teatro de sordos. Este es un programa que se llama Manos a los Estados, el cual lleva y nos cobija un poco un grupo famosísimo del Distrito Federal que se llama Seña y Verbo. Seña y Verbo nos impulsa y me llama a mí a generar este grupo que es de nueva creación y que nunca se ve hecho en Aguascalientes, Teatro de Sordos. Y hemos creado, escribí una obra para niños llamado Magia de Duendes, así se llama la obra. Esta es una historia de un niño, Juan, que tiene miedo. Así como todos los niños hemos tenido alguna vez miedo, o más bien todos los adultos seguimos teniendo miedo aunque aparentamos lo contrario. Juan se queda solo porque sus papás tienen que hacer un viaje de trabajo y le dejan un aparato muy especial. Ese aparato es un apagador, como cualquiera que está en nuestra casa. Ese apagador llama a unos duendes mágicos que le ayudan a descubrir su verdadero valor, su valentía. Y van buscando su valor en varios lugares, en un mercado, en la escuela, hasta que Juan se convence de que realmente puede ser un niño muy valiente. La tesis de la obra y lo que a mí más me interesaba decir era que detrás de las cosas raras siempre se esconde algo muy especial. Y ese ha sido francamente mi descubrimiento con los sordos. Detrás de alguien que aparentemente es raro o diferente se esconde gente sumamente especial. Y eso me tiene a mí cautivada y es un poco lo que queremos también decir en la obra. No por ser sordo no puedes ser actor, que al contrario tienen un talento nato esencial. Y cualquiera podemos ser raros, pero detrás de lo raro siempre va a haber algo especial. Y esa es la tesis de la obra, con el pretexto un poco de los duendes. Y la tesis del grupo también, siempre rescatar que lo diferente también es importante. Y esta es la bandera del sordo en la cual yo ahora me sumo. Y a mi equipo de trabajo como Silvia Martínez, Carlos Velasco, Gwensaslao Ruiz y Alain de la Mora nos sumamos a que en la diferencia también hay algo bien especial. Entonces, bueno, pues yo los invito a nombre de Teatro Calidad Seña a que confíen en el proyecto y a que vayan a vernos este próximo 27 de marzo. Que presencien con nosotros lo diferente y que lo diferente es sumamente especial. Y no quiero vaticinarles nada, pero les va a encantar las actuaciones de los sordos. Son maravillosas, tienen una cuestión natural de expresión y la obra está sumamente divertida. Hola, nosotros somos del grupo de teatro Calidad Seña. Nosotros somos actores sordos. Gracias. Próximamente, nos vemos en el teatro. Y vive San Marcos en Facebook. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.